Oye, me gusta esto de las... ¿Prefieres leer ficción o no ficción? Hostia, va por temporadas Tengo temporadas, igual que en ficción Tengo temporadas que me apetece más Una cosa y luego te apetece otra Tenía mis temporadas Bukowski y Hunter Thompson Mi temporada Beat Mi temporada de novela romántica del 18 Mi temporada de ciencia ficción Que es la que llevo desde estos últimos años principalmente Pero no ficción también, por supuesto Para poder aquí Para adquirir conocimiento más Bueno, para adquirir conocimiento, básicamente Sí, bueno, aparte tú con los libros de Historia de Torcida también has rescatado Algunos, supongo, algunos libros de Para Meterlos como Dato histórico Yo, por ejemplo, a nivel de Colón La figura, digamos No que quiera reivindicar porque no necesita ninguna reivindicación Pero sí creo que un nombre que vale la pena Destacar y que, bueno, pues está bien que la gente conozca Es el de Consuelo Varela Que es la hispanista, digamos que A raíz de los chiveros Que no recuerdo su nombre, sorry Que encontró el legajo Se lo pasó a ella y juntas trabajaron Lo que fueron los juicios de Colón Es decir, durante mucho tiempo se sabía Que los reyes habían castigado a Colón Y lo habían hecho volver junto a sus hermanos Encadenado a España Cuando enviaron al juez Al juez Bobadilla Y le quitaron, digamos, el control de la española Pero no se sabía por qué Entonces, bueno, que sí que se había habido unos juicios Y entonces, bueno, claro, eso es la inquina De los enemigos de Colón Eso es que algo pasó Los reyes ya le tenían manía Porque, claro, no querían haberle dado todo aquello que le dieron Y esta archivera Luego trabajando con Cucho Varela Ellas trabajaron Y encontraron los juicios de Colón En el registro de los juicios que hicieron a Colón Y ahí salió Todo lo que Colón había hecho en la colonia Y era un puto disparate La isla de los mutilados O sea, las orejas y las narices cortadas Iban que chuta Es decir, coge una pepita de oro Te la meten en el bolsillo Adiós bolsillo, haz un mano Adiós todo Que era un personaje tremendamente tacaño Que incluso, pues, cuando estaban ya Tenían varios fuertes repartidos por la isla Estaban ahí Uno que iba medio muerto de un camino a otro Y, por favor, den un caballo para llegar Y el tío, no, no, me lo tienes que pagar Hostia, que no llevo nada Y tengo que llegar hasta ahí No voy a llegar Pues si no puedo pagar No puedo pagar Y el tío se murió en medio de la serie Porque el cabrón de Colón No le quiso dar provisiones O, por ejemplo, lo que más les escandalizó Que fue el juicio de unos homosexuales Eso fue lo que más les escandalizó El juez Bogadilla Porque eran dos criados De dos De los que estaban ahí en la española Dos españoles Y dos criados Bueno, pues que tuvieron un rollo Y cuando los descubrieron Los juzgaron Y los condenaron A uno, creo que a muerte por decapitación Y al otro arcado Y eso fue un escándalo No porque al juego de Bogadilla Nadie le importara demasiado Lo que le pasaba a los hombres sexuales Que les importaba un carajo De hecho, ya les parecía bien matarlos El problema era que Colón Se había tomado la prerrogativa De juzgarlo a ellos Cuando en realidad la homosexualidad Era un pecado contra Dios Y claro, eso solamente lo pueden hacer Los reyes católicos No puede el virrey Tomarse la prerrogativa de rey De decir Yo juzgo la homosexualidad Que es un crimen contra Dios Entonces aquello fue Un escándalo exagerado Decir, hostia Te has pasado mucho Y todo esto lo sabemos Gracias Pues al trabajo de Esta archivera Esta historiadora Que de años y años De buscar en los archivos O sea Es poner en valor El trabajo de los historiadores De campo Los que están trabajando Realmente en investigación Y que están sumergidos En los yacimientos O en los archivos Rescatando toda esa información Que nos Nos ayudan a entender mejor Lo que ocurre Porque hasta entonces No sabíamos hasta qué punto Era un cabrón cético No lo sabíamos A partir de A partir de La de cosas que se pasan por alto Y mira Vamos a por más No vamos a pasar de ahora ¿Qué papel juegan Los hermanos de Colón En la historia? Los hermanos de Colón Son muy buenos Los hermanos de Colón Digamos que vienen A hacer un poco De suplente Cuando él tiene que marcharse A Colón No le gusta Él quiere ser rico Y manda Y él manda Pero lo que le gusta Es irse por ahí A descubrir Cosas y movidas Y le gusta ser rico Pero lo que es la gestión Política Pues no le acaba De interesar demasiado Y tampoco se le da muy bien Porque todo acaba Como el rosario de la aurora Entonces ¿Qué pasa? Los hermanos Le acompañan De hecho Cuando naufraga De jovencito La historia de Colón Empieza porque naufraga Delante de las costas De Portugal Cuando nos atacan Unos piratas Y el tío llega A agarrar un tablero Y un tablón Llega a Portugal Y dice Bueno, ya que estoy aquí Un meguedo Entonces bueno Empieza a trabajar Con unos italianos Que tienen una casa comercial Empieza a navegar A aprender el arte de la navegación Y digamos Él se forma ahí Sus hermanos Vienen también con él Bueno Dibujan cartularios Dibujan mapas Ellos los venden Trabajan un poquito juntos Y luego cuando ya tiene Cristóbal el plan Para viajar Hacia el oeste Sus hermanos También lo ayudan Pues A ir En los diferentes cortes Presentar la idea Ya como incluso Parece que está Enmerdado En un robo De unos mapas secretos En Portugal En las escuelas náuticas De Portugal Porque hubo una Una orden de búsqueda Y captura Pero ya como ya había Puesto a su vida Y nunca volvió Y nunca dejaron entrar Ningún colón más En los archivos O sea que parece Que era un mangante Y luego cuando Estaba en la española Ya como Ya como va con él En el segundo viaje Porque si que está en España Bartolomé no llega Llega unos meses después Y entonces lo envían los reyes Con una flota de repuesto Tiempo después Y básicamente Se dedican a gestionar Cuando Colón allí Coge los barcos Y se va a buscar China O a buscar La paranoia que esté buscando Los que se quedan gobernando Son ellos Y lo hacen Tan mal o peor De lo que lo hacía él Tan horriblemente mal Todo el mundo los odia Y por supuesto Los destituyen En cuanto pueden Porque es un desastre Total O sea La familia La familia Sí, sí O sea Uno gobernante Que no lo quiere Ni pintados Venga Vamos a ver con otra X No Llega Gracias por ver el video.